El año entrante, siete localidades de la ciudad tendrán que pagar 381 mil millones de pesos de valorización. El IDU tendrá plazo hasta el 31 de diciembre para redistribuir las facturas e iniciar la devolución de los recursos de varias localidades, sobre todo las del sur, como Ciudad Kennedy y Bosa. Luego de 12 horas de debate, el Consejo de Bogotá probó el proyecto que disminuye el monto de la valorización. Baja de 850 mil millones de pesos a 381 mil. Ganó Bogotá, creo que hemos logrado una posibilidad de que la valorización sea justa y equitativa. La valorización se cobrará a partir del próximo año en siete localidades de la ciudad, Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero y Fontibón. Estamos hablando de alrededor de 560 mil predios, pero en todo caso ningún cobro se haría en el año 2013. El IDU tendrá que reliquidar las facturas de aquí a diciembre y devolver buena parte de los recursos a los bogotanos, sobre todo en las localidades del sur de la ciudad, como Bosa y Kennedy. Para quienes una vez se produzca esa liquidación tengan derecho a una devolución. El cobro de la valorización no podrá superar un predial en zonas residenciales y 1.5 en los demás predios. Además, 180 mil inmuebles no tendrán que pagar la contribución. Se van a exonerar todos los predios que tengan menos de 80 millones de pesos de aboró catastral. El cobro del Plan Zona al Norte, que estaba previsto para diciembre, quedó aplazado por dos años.